Si cada vez que abres tu cuenta de TikTok aparecen los videos con el sonido a todo volumen debes hacer lo siguiente para que cuando abra la aplicación te aparezcan los videos en silencio Siempre que abrimos la aplicación de TikTok se ejecuta un video con todo el volumen, así como ahora Bien, y lo primero que tenemos que hacer es ir a perfil Enseguida cuando estés aquí en perfil, arriba a la derecha presionas en las tres rayitas y en ajustes y privacidad Una vez aquí en ajustes y privacidad, vamos a la opción de contenido y pantalla, seleccionamos la opción de reproducción Y en la parte superior debemos habilitar la casilla abre TikTok en silencio Habilitando esta función cada vez que ejecutes TikTok por primera vez, los videos se reproducirán en silencio Voy a hacer la demostración en este momento Ahora voy a proceder a cerrar TikTok totalmente para proceder a abrirlo nuevamente En este momento TikTok debe abrirse sin sonido Como puedes ver, en este lugar aparece que el video está silenciado Yo lo utilizo casi siempre al inicio de los ruidos Para quitarle el silencio al video, simplemente presiona el botón de subir volumen O presiona este botoncito del que te hablé anteriormente Para dejar todo como está, simplemente te vas nuevamente a ajustes y privacidad Enseguida te vas a reproducción Y desactivas la casilla de abrir TikTok en silencio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!